Amanda Miguel Parodia Dime Cómo Quieres de Cristian Nodal Hola a todas y a todos, yo soy Carto, los cantantes Ángel Aguilar y Cristian Nodal se convertirían nuevamente en tendencias. Con su nuevo video de versión animada del exitoso tema Dime Cómo Quieres, eco lanzaron hace un par de días y de mediados se convertiría en los más buscados de todo YouTube. La colaboración de Cristian y Ángela, la cual originalmente se convirtió en una de las más famosas de este año, la cual suma millones de vistas y es uno de los temas más escuchados en varios países. Además su letra ha inspirado diversas parodias, la última famosa en hacer un video cómico de Dime Cómo Quieres y la cantante Amanda Miguel, quien junto a su esposo, el cantante Diego Verdaguer, harían una nueva parodia del dueto de Cristian y Ángela y se harían virales. Amanda Miguel compartiría a través de Instagram este pequeño video en el cual aparece al lado de su esposo, recreando así la letra del tema de una manera bastante divertida. Diego aparecería con un ramo de rosas que ofrece Amanda, sin que ella acepte el ramo. Después el cantante simula llevarle serenata con una guitarra azul, y si sabe la canción, sabes que sería nuevamente rechazado. En el audio claramente aparece la canción de Cristian y Ángela, ante los desaires de su propia esposa, Diego Verdaguer, le reclama como el audio original que haría en parodia la familia peluche, en el cual Ludovico le reclama a Federica. Este audio también sería usado para formar este pequeño clip, en su propia versión Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, el cual también sería nuevamente viral debido a todo lo antes mencionado, y es que los famosos esposos parodiarían recientemente el tema de Ángela y Cristian, ante lo cual la joven cantante se mostraría bastante feliz, y no dudaría en compartir el video de Eugenio y Alessandra a través de su propio Instagram. Además de reaccionar la publicación del famoso comediante, hasta ahora la conocida princesa del género regional mexicano, no ha reaccionado a la parodia de Amanda ni de Diego. ¿Es tan difícil entender lo que queremos? Escribiría Amanda en la descripción de esta pequeña parodia. Tim como quieres fue una de las colaboraciones más esperadas de este año 2020, y desde su estreno ha dado bastante de que hablar, por unir las voces de esos exponentes sumamente conocidos en el género regional mexicano, los cuales son los más exitosos de la actualidad, con lo que el tema se ha convertido en una completa sensación a través de distintas plataformas, entre ellas TikTok, ya que la propagación ya ha ganado varios lugares de popularidad en toda Latinoamérica y varias partes del mundo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activa la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento qué pasa con tus artistas favoritos. Yo soy Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.